Bueno amigos, buenos días a todos, donde quiera que nos vean, estamos acá, llegando a la casa de Victor y Mari, así es, como te dicen a ti las personas, Doña Mari, o Mari, en los comentarios, ah, en los comentarios, Mari esposa de Victor, y a Victor como le dicen, solo Victor, solo Victor, me dicen a mi, Muy bien, así que saluditos ahí, vamos a mandar, vamos a darle un aplauso a toda la gente linda que nos quiere, y a los que no nos quieren, para toda la cuenta, tres a la una, a las dos, y a las tres, ah, es un aplauso para toda nuestra gente linda, que nos ven todos los días, porque hay personas que dicen, le cuento que desde aquí de Colombia, no me pierdo ni un solo video, del canal, eso, así nos gusta a nosotros también, Y nos dicen, yo, otros dicen, yo no colaboro, pero no me pierdo sus videos, y yo les digo, ustedes, son muy lindas personas, porque son nuestra familia, y con ver nuestros videos, pues nos animan a nosotros también, nos dicen, adelante, estamos con ustedes, y eso nos motiva mucho, Y esto es la hermana Marica Green, por favor, este, saludenme en un video, dice, ah, pues ahorita la vamos a saludar, Lo que pasa es que hoy ya no, ya no la saludamos, porque como, antes ella nos mandaba para las pizzas, ah, que pasó, sí, ah, pero hoy ya no, ya no se ha reportado, Saludito, mano Marica, saludos, hermana Marica, asombró, mano Marica, la queremos mucho, la apreciamos, es una gran persona, y solo imagínense ustedes, Entonces, que, aportó para el vestido de Rosita, ah, que bendición también, muchas bendiciones, entonces, es una, y aunque así no fuera, también es una persona muy importante, porque como dije al principio, todos son muy importantes, Sí, todo es importante, tanto los que ayudan, como los que no, porque siempre son parte de nuestro canal, así es, entonces, Mari, cuéntanos, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hay disculpas que el día de ayer, pues ya no te pude pagar tu semana, solo pagué a Víctor, al tío, a Levi, al otro muchacho, Pero, pero yo le dije a Víctor, le, te voy a mandar el dinero contigo, para que se lo entregues a Mari, y me dice, ah, está bien tío, me dice, pero ahí se me ocurrió otra idea, Por mañana que vayamos, yo se lo voy a entregar a ella, porque, eh, Víctor me estaba comentando un secreto, de ella, ah, sí, y, pues me pareció muy buena idea, Es un secreto constructivo, es algo benéfico para ellos, y me alegra de mucha alegría, entonces, Mari, este es su pago de ella, como les digo, a ella no me dio chance de hacerle su pago ayer, entonces, ahí está su semana, yo, yo les pago a todos, semanalmente, Hola, vení, dame la mano, saludame, ¿por qué? Hoy no me querés saludar, ¿cómo me llamo yo? Mambo, ah, Mambo, Pablo, entonces, Mari, no sé si ella nos quiera compartir algo de lo que Víctor me dijo, pero, oye, si no, pues, va a quedar entre nosotros, pero, a mí me llenó de mucha satisfacción lo que él me decía, pero, no sé, ustedes quieren decirlo o no, pero, de igual manera, yo sí estoy contento. Sí, de igual manera, también, yo, yo me siento, me siento mucha, mucha, mucha emoción, pues, de que mi esposa también me habló sobre unas cosas, va, entonces, mejor que lo cuente ella. Ella tiene todo eso, de que tenía ganas de decir, pues, que lo cuente, va, y yo, como le dije yo a ella, y yo, como quisiera yo, decirte sí, con todo gusto, pero, como digo yo, es, no es fácil, pero hay que tener mucha decisión, como le cuento yo a Pablo, es que, en el trabajo, hay que reforzarse uno más, para que uno pueda tener sus cositas, va, como le digo yo a ella, si usted eso lo decide, pues, ah, no, pues, entonces, como le digo yo, yo no, tampoco, lo voy a animar, ni lo voy a desanimar, va, entonces, lo que yo le digo, es, hay que tener fe, primeramente, con Dios, y después uno, va, entonces, como digo yo, y que lo cuente ella, va, que lo cuente ella, va, que lo cuente ella, va, que lo cuente ella. No, pues, antes que todo. Yo veo, Biko, que dice, yo no la voy a animar, dice, ni la voy a desanimar, ni la voy a desanimar. Bien, Biko, ¿ah? Tienes que hacer una, una de las dos. Una de dos, tiene que tomar una decisión él. Pienso de que él dice, si se mete, mire, ¿a qué hace? Si no se mete, igual, mire, ¿a qué hace? ¿Cómo tú no, no entiendo yo esa, esa palabra, y usted? No, como le digo yo, pues, ella me cuenta lo que ella desea, como lo dije yo, a un principio, va, de que, yo no te puedo dar lo que ella desea, va, tener sus cosas. No, pues, al principio, cuando yo le pedí trabajo a usted, va, le había dicho, de que, sobre las cosas personales, útiles, de uno, de que uno, de que uno, a mí me llamaba la atención y todo eso, pero ya, al fin de tanto, me puse a analizar y a pensar las cosas, gracias a Dios y gracias a, a mi esposo acá, dijo de que, aunque tal vez no he deseguido, pero sí, tengo mi ropa más o menos y todo eso, va, pero, como digo yo, en estar gastando dinero en ropa o en cualquier otra cosa, de que no, no le sea útil y no le quede un buen beneficio a uno, va, entonces, tomé la decisión de, le estaba comentando yo a él, que, bueno, tengo dos decisiones, pero al fin de tanto, vamos a tomar una sola, pues, a ver qué, qué es lo que va a pasar, porque, en primer lugar, está de que, como le digo yo a él, que, yo lo que quisiera es, este, juntar, el enganche de una mimoto, pues, gracias a Dios, ya, con esas son, sobre tres semanas que voy, y, pues, el pago que usted me ha estado dando, pues, no, digamos que no lo gastamos todo de un solo, sino que yo llevo un mi ahorro, para que el día de mañana, primero Dios, pues, tan siquiera, llegue a juntar unos dos mil quinientos de ahorro, pues, ir a engancharme con una mimoto, le digo yo a él, y, la otra es, de que, primero Dios, si Dios lo permite y nos sigue prestando la vida, pues, quiero ayudarle a él en el tema de, de la casa. Víctor, ¿y por qué te casas? No, levanta el espíritu, pone un rostro al diferente. No, yo estoy, estoy analizando, pues, estoy analizando lo que ella está hablando, pues. Ay, mira, no sé qué, cuando Víctor se queda. Yo me quedo escuchando, yo, mi criterio mío es escuchar, va, yo me quedo, sí. No, pero tenés que escuchar y opinar. Sí. Porque la mujer necesita apoyo moral. Sí, exactamente. Tal vez, tal vez económico no haya. No haya. Pero, con el hecho que le digas, ánimo Mario, tú puedes, juntos lo vamos a lograr. Ya le estás, mira, animándome, eso. Ajá, animándome. Pero, porque ella tiene una visión, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo también quería comprar mi carro. Y lo mismo, que ustedes están pasando, pasó conmigo. Yo iba, cualquiera miraba en Facebook, entraba a las páginas de Isuzu, Toyota, botón, botón. Ay, mi carro, decía yo. Mari, decía yo, a mi esposa. Oiga, ya es tiempo. Sí, mi amor, me decía yo, pero tenés paciencia. Vaya. Ahí entra la función de la compañera o el compañero. Tienés paciencia. Lo vamos a hablar. Pasaron dos años. Ay, mi amor. Mira que necesitamos. Pero, ¿qué hacemos? Y empezamos a pensar. Averiguemos en el banco si me lo dan. Y empezamos ya a averiguar. Y me dijeron, sí, se lo damos, pero con un enganche. Entonces tuve que tocar puerta a mis amistades que están en Estados Unidos. Dios bendiga a las personas que me prestaron un dinerito. Y yo logré completar más otro poco que tenía yo. Sí, pues. Completamos el enganche. Pero tiene mucho que ver la función de la esposa como la función del esposo. Sí. Sí. Víctor siempre dice la frase, yo no tengo, él no tengo, él no tengo, él no tengo. A veces no es muy bueno decirlo. Sí, es cierto. Porque la boca tiene poder. Sí. Y lo que confesamos con nuestra lengua, así va a ser. Si todo el tiempo decimos, no hay, nunca va a haber. Nunca va a haber. Yo creo que se dice, no tenemos, pero lo vamos a lograr en el nombre de Dios, ¿verdad? Sí, en el nombre de Dios. Pero hay que ser positivos. Claro, sí. Hay que dejar el no, que no se puede, que no tenga, que no se puede. No. Hay que reprender esa palabra fea. Sí. Ajá, y un día lo van a tener. Lo que yo estoy pensando, yo eso lo sigo diciendo todas las tardes con mi esposa. Yo no lo animo ni tampoco lo voy a desanimar, como le digo yo. Yo tengo una meta en mi mente de que yo quiero lograr hacer mi casa. Yo no voy a decir, pues decir así, no es que yo voy a animarlo. No, yo le digo, si usted tiene una meta, yo también tengo otra meta. Porque yo necesito mi casa. Porque donde estoy viviendo no es mío. Entonces, soy sincero en decir, ¿para qué voy a decir cosas? Ah, mi hermano no, no me va a sacar. Un ratito a otro, no, nunca sabe. ¿En qué momento le dice a uno, mira vos, ya te di tanto tiempo de dónde estar? Yo creo que hasta mucho te di. Entonces, ¿qué analiza uno? Analiza uno, bueno. Entonces, no queda de otro, es sacar sus cositas y menearse para dónde está lo propio de uno. Esa es la idea que yo tengo. O sea que, ahora entiendo. Bueno, la idea de Víctor está muy buena. Sí. Muy buena, porque la verdad es así. Uno tiene que asegurar su lugar donde uno vive. Exactamente, eso es lo que yo digo. Pero, ¿por qué la decisión de una moto para ti? Ah, entremos en detalles. Sí. Ah, sí. Vamos.